Y nos reunimos nosotros con los productores, justo el mismo día de la movilización. Conocimos sus inquietudes, hemos recibido las propuestas que ellos tienen, porque primero hubieron dos temas puntuales. Lo uno, se quejan sobre los precios, que es una realidad también, sobre los precios bajos que ellos reciben. Viene muchas veces el canal intermediario e interpone el precio que a ellos les parece. Entonces es una situación dura porque a la final la leche es un consumo diario. Ellos no pueden, los productores no pueden quedarse con la leche. Y eso es la gravedad del asunto. Nosotros como MAC respetamos y estamos directamente vinculados con los productores, con sus denuncias, con sus quejas. Una de ellas es, bueno, tenemos un acuerdo ministerial en vigencia dentro del ministerio que pone un precio de sustentación, un precio mínimo base de 42 centavos del litro de leche. Y eso es lo que exige la ley que se deba cumplir. Entonces ahí más bien el tema es con este canal de intermediación que no respeta el precio de la leche y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Les hemos pedido que fundamente que generen denuncias respectivas, que no podemos permitir eso. Nosotros estamos para respaldar al sector ganadero. Si existe una ley, incluso esta ley está vinculada con el COID, con el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, tiene y respeta los precios de sustentación que están marcados por la autoridad, por el Estado. Incluso tiene orden penal, no tiene un proceso penal agravado. Entonces nosotros hemos pedido que se generen las denuncias, obviamente con las reservas del caso. Tenemos que ser muy cautos de esto, no queremos perjudicar al sector ganadero. Más bien todo lo contrario. Hace unas tres semanas atrás, más o menos un mes, se generó este problema de desabastecimiento de arroz y la subida de precios. Obviamente la situación obedecía primero a unos pronunciamientos que hubieron sobre la crisis del fenómeno del niño, también el invierno fuerte que estuvo en el sector de la costa, en algunos lugares como Guayas, como Los Ríos, en zonas netamente productoras de arroz. Eso obligó a que dentro de esta especulación, pues los precios del arroz incrementen. Aquí en el caso de la SUAI, de los recorridos que hicimos, estuvieron sobre los 60 dólares en el quintal. Sin embargo, ya con esta situación, pues desde el ministerio hubo el pronunciamiento para que en caso de que exista escasez o este tipo de especulaciones, se daría apertura para la importación de arroz. En este sentido, bueno, se trabajó como ministerio y también se hicieron los controles, los seguimientos del precio. Y hoy por hoy ya estamos más estables. Ya salió hace aproximadamente unas dos semanas ya una nueva producción de toneladas de arroz dentro del país. Entonces eso ha permitido que no existan los desabastecimientos. La mayor parte de los cultivos, de los productos agrícolas y pecuarios, depende de la oferta y demanda. Sin embargo, sí existen algunos precios de sustentación, por ejemplo, en el caso de arroz, en el caso de banano, en el caso de leche principalmente. Gracias. 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 Gracias.